Son motivos del siglo XIX, perforados, estampados y espolvoreados con purpurina. Las estampitas troqueladas existen desde hace más de 150 años y se siguen vendiendo en todo el mundo. Son el extremo opuesto del mundo en el que vivimos actualmente, marcado por la violencia, pero también un mundo en el que todo se rige por el lema más rápido, más alto, más fuerte, más ruidoso y más colorido. Con nuestras estampitas generamos el efecto contrario en la conciencia de la gente. Ralf Thorsten Freihoff dirige la empresa E.F. Glanzbilda junto a su hermana. Lleva décadas coleccionando antiguos álbumes de poesía y libros de coleccionistas. Con frecuencia, contiene entre sus páginas collage cuidadosamente diseñados con un sinfín de pequeñas imágenes. No, yo nunca hice un álbum de poesía, pero empecé muy pronto, ya de adolescente, a coleccionar estampitas. Para ello iba a los mercados de pulgas, no solo en Alemania, sino también en Francia. Y así empecé con mi colección actual. En 1948, poco después de la Segunda Guerra Mundial, su padre fundó la empresa. Cuando en los años 80 un fabricante tras otro empezó a cerrar, él decidió, además del negocio, abrir su propia producción. Todo comenzó con el trueque tras la guerra. Le dieron 15 estampitas y tenía la intención de cambiarlas o venderlas. Pero entonces encontró a una anciana y cuando le enseñó las estampas, vio que se le iluminaba el rostro. Y esa experiencia fue la que lo llevó a pensar en erigir una empresa que se dedicara a comerciar con estas estampas. Los motivos de su propia colección suelen ser la base para nuevas láminas. Una empresa especializada escanea el modelo original y hace el relieve. El hijo del fundador es quien combina las imágenes individuales para formar una nueva lámina. De vez en cuando hay momentos bonitos, por ejemplo, cuando personas mayores me envían sus álbumes con una carta en la que dicen confío en que con usted esté en buenas manos y lo guardo como lo que es, un documento de la época. Es un documento de la época. Cada nueva lámina requiere mucho trabajo manual. Después de la impresión y el estampado, los espacios intermedios se perforan a mano. El truco de estas empleadas consiste en superponer la cifra exacta de láminas dependiendo del motivo. Con el tiempo aprendes. Al principio rompía algo de vez en cuando porque no sabía muy bien cuántas láminas superponer para que resultara lo más eficaz posible. Pero siempre es distinto. A veces es más difícil presionar. Otras, no cuesta tanto. Es muy variable. Uno de los últimos pasos y el mayor secreto de la empresa consiste en conferir esa brillanteza a las estampitas. La máquina para llevar a cabo este proceso la inventó el fundador de la empresa. Aquí de nuevo se trabajan las láminas una por una. Lo que da brillo a las estampas es vidrio finamente molido. Hace falta un producto que se pueda introducir en la máquina. Todo el proceso es muy laborioso, empezando por las láminas de estampas troqueladas que, una vez perforadas, son totalmente inestables. La empresa vende otros artículos, además de las estampitas troqueladas. Y con los distintos motivos se desarrollan constantemente nuevos productos. Por ejemplo, postales para decorar el hogar. Ralf Tosten Freyhoff está convencido de que siempre existirán estas estampas. Fue muy emotivo cuando unos niños de cinco años se acercaron a nuestro puesto, observaron las estampas troqueladas y, totalmente fascinados, les dijeron a sus padres, esto es lo que queremos. Estas estampitas hacen brillar los ojos de muchos, y no solo en la época navideña, pues hay motivos para casi todos los gustos.